Bienvenidos a otro video amigos soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo un video bastante especial aunque igual ya lo estoy trayendo bastante tarde Lo siento muchísimo pero lamentablemente mi día está bien ocupado y recién puedo hacerme como que un cachito para esto Pero bueno les voy a platicar bastante rápido de lo que voy a hablar el día de hoy ya que hubo nuevas noticias de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Y traigo absolutamente ya toda la información, todos los memes, todo lo que tienen que saber acerca de esto Pero bueno vamos a iniciar con todo lo que pasó iniciando con el trailer que yo sé que muy probablemente muchas personas ya vieron Pero igual nunca está mal como que ver que onda a fondo que está pasando Ok Pues de momento pues lo normal lo que ya hemos visto básicamente Ahí está ok este está buenísimo Ulala señor elegante Ok tenemos forma Galar así que están confirmadas ya las formas Galar Forma Galar de este Wisin Forma Galar de Zigzagoon aunque aquí pasa algo bien interesante Ya que al final del día tal vez ni siquiera sería la forma Galar sino que es la forma original Inclusive forma Galar de este Zigzagoon de Linum y evolución Oxtagoon Que no está nada mal eh el diseño está bastante guapo A mí me gusta muchísimo no sé ustedes pero está bastante cool para mí Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de estos Pokés, habilidades, temas y demás Cosa que está bastante buena Igual tenemos nuevo Poké Pikachu de la región como siempre Y este está una habilidad bien curiosa Este Pokémon tiene una habilidad bien curiosa ya que cada final de turno si no me equivoco Cambia de forma y eso está bien padre Es como que una versión malvada saben y está como que súper cool No sé pero me gusta muchísimo es el Pikachu de la... De la generación y los nuevos rivales Este rival no está nada mal digo está bastante cool Tiene lo suyo ahí tiene su encantillo De hecho todos los personajes de este juego son bastante buenos a su forma Cada uno tiene bastante carisma por sí propio Así que está muy bueno este tema eh En lo personal me gusta muchísimo Y ahora sí la nueva waifu al parecer No sé Me voy a evitar Marni Me voy a evitar hacer cualquier chiste acerca de Góticas Por respeto Pero miren ahí está está bastante cool Y tenemos el ya confirmado del equipo El Team Jail Básicamente son fans de Marni por así decirlo No sé qué cosa lleve como que Si al final del día esta Marni sea mala O algo por el estilo Y por esto es que Ya saben Ella indirectamente hace que estos estén atrás de ella Trabajan juntos De momento no tengo la más remota idea Ya que solamente son fans de ella No especifica de una forma demasiado detallada Si son parte de lo mismo Si ambos son malvados O porque es el equipo malo Es lo que no termino de entender Pero ya será cuestión de ver Ok son súper fans Y es que se sorprenden de verla Como si no trabajaran con ella Por así decirlo Y eso me pone un poquito tenso Saben Eso me pone un poquito tenso Porque No sé si trabajan con ella Si nada más son fans Y esta chava tiene como que ideas Medio radicales Estaría bastante guapo Cuando averiguemos todo esto Pero no sé En lo personal Dejando de lado Que ya saben Cómo es la banda Y de volada Hacen un montón de De marranadas Se me hace un personaje interesante El juego Ya de por sí Me gusta bastante Porque al menos Le han dado toques Bien edgis Y eso está bastante cool Yo en lo personal Soy súper 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 fan de esta cosita No sé Me gustó mucho Está Está guapo El tema de La habilidad Que cambia de Cambia de forma Cada vez que ataca Uno es bueno Otro es malvado No sé realmente Por qué lo llevan tanto así Pero está guapo De hecho Aquí tenía los datos Acerca de este Pokémon Más detallados Que me pasaron La bandita Primero que nada Aquí tenemos A el buen Mon Morpeco Morpeco Tipo eléctrico Siniestro Combinación Que no existía Combinación nueva Eso siempre está Bien cool Habilidad Muta Petito Es el nombre De la habilidad En español La habilidad De este Pokémon Hace que cambie De forma Al final De cada turno Así que quieras O no Va a cambiar De forma Mientras esté En combate Y tal El movimiento Característico Es rueda Aural Cambia de tipo En función De su forma De su forma Me imagino Que normal Es eléctrico La otra En forma malvada No sé Cómo llamarlo Es siniestro Sí, sí, sí Me imagino que sí Supongo Tiene todo El sentido Del mundo Está bastante cool Nueva habilidad Supongo que es Una habilidad Exclusiva De este Pokémon Cosa que Está bastante Bien Supongo No estoy seguro Después tenemos A el buen Wisin Forma Galar Soy súper fan De este señor Así de verdad Soy súper 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 Fan De A ver Déjame lo pongo Más por acá Soy súper fan De este señor No sé Me gusta un montón El diseño Está súper bueno De los mejores diseños Que hay No sé si mi favorito Probablemente Mis favoritos Tipo Veneno Hada Combinación Igual Que no existía Nunca la habíamos visto Está bien guapo Que haya combinaciones Nuevos A mí me gusta muchísimo Al parecer Va a tener Dos habilidades Una siendo Levitación La que ya conocemos Y la otra De momento No sabemos Cual Cual puede ser Pero está Bastante guapo Al final del día Con la habilidad Que ya tiene Va a tener Dos inmunidades Que va a ser A dragón y a tierra Y eso Siempre está Muy muy guapo Igual No sé Aquí me mandaron Como que información Va a tener Esas dos inmunidades Va a tener Dos resistencias Por cuatro La normal Por así decirlo A lucha y a bicho Va a tener resistencias Tres resistencias Por dos Que serían A siniestro Hada y planta No, no, no Al revés Ok Por dos A siniestro Hada y planta Y por cuatro A lucha y bicho Que al final No le pegan Epicaz A esos tipos Y va a tener Debilidades A psíquico A cero Que no son tantas Y a tierra Si obviamente No le ponemos Levitación No sé cuál sea La otra habilidad Que tan buena Esté Ni nada por el estilo Así que está Está bastante cool Está guapo Me gustó mucho Está Es muy elegante Es Muy elegante Es creo que la La palabra para describir A A este Pokémon Muy elegante Luego No sé igual Se puede llevar el trono De mi favorito Porque está Está increíble Tenemos A este Eh Zigzagoon Zigzagoon Galar Lo curioso De todo esto Es que Pum Esto va a volar Un poquito alguna Que otra cabeza Por ahí Zigzagoon No es originario De De Zino ¿Saben? Si no 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 Es Canto Yoto Joven 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 No sé Lo siento Zigzagoon No es originario De Joven Como todo mundo Pensábamos Que este Pokémon Era de esa generación Y simplemente Se adaptó Y cambió De forma Acá No Pasó Completamente Al revés Está como que Súper No sé Qué carajo Está pasando Zigzagoon Es de Galar Pero Algunos Zigzagoon No sé Cómo Exactamente No les he preguntado Se fueron A A Joven Y por eso Es que Cambiaron De color Y tal Entonces El Zigzagoon Original Es de Galar No sé Se lo sacaron Del culo Probablemente Pero Es interesante Digo Está cool Y Y obviamente Aquí también Está la evolución Que es Tipo Siniestro Normal Tiene todo el sentido Del mundo Por el tema De los colores Y tal Y Habilidades Creo que son Las mismas Lo curioso Lo curioso De todo esto Es que aquí Tiene una evolución Que es Obstagón Obstagun 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 Tiene como que Nombre de luchador Y lo curioso De todo esto Es que Al menos Este Pokémon Estando En En Hoenn No tiene Tantos Depredadores Por eso Linum No ocupa Evolucionar Pero En la región De Galar Al parecer Ya directamente Si que tiene Bastantes Depredadores Y por eso Mismo Es que Aquí si Evoluciona Al parecer Es un factor Que tiene sentido Al menos Con el tema De la teoría De la evolución Que evolucionas Dependiendo del entorno Y tal Tampoco es que sea Tan importante Pero está cool Porque Hay al parecer Pokémon Que en algunas Regiones Van a tener Una evolución Adicional O no Dependiendo De Si tienen Más o menos Depredadores Y las circunstancias Y bueno Aquí lo tenemos Habilidades Audaz Y Agallas Está bueno Está bastante bueno Queda a ver Que onda Con este Pokémon Pero Si mantiene Algo Sus variantes Con velocidad Extrema Tambor Tiene Fakade Igual Siniestro Si tiene Sucker Punch Velocidad Extrema Tiene un montón De cosas Este Pokémon Puede estar Bastante bueno Me gusta el diseño Está buenísimo No sé Me gusta Me gusta En lo personal Bastante Está bien cool Ahí te lo dejo Está bastante guapo Y al final Del día Creo que es todo Igual está el tema Del equipo Rival Que ya lo vimos Está el tema De la nueva Rival Que también está Bastante cool Aquí lo tenemos El artwork De este compañero No me disgusta Pero no ha sido Mi favorito Hasta ahora Luego tenemos Marnie Creo que se llamaba Si no me equivoco Está muy linda La verdad Es super edgy Puede que se convierta En alguien Bastante cool Pero antes de Necesito ver Como que Que onda Que trip trae Por qué Por qué La siguen tanto Por qué tiene Su club de fans E igualmente Que onda Ella es mala No es mala Y aquí tenemos A sus super mega fans Todo super extraño El asunto No sé Me interesa bastante Saber La historia De por qué son fans Ella es mala Simplemente Tiene alguna Ideología Que a lo mejor Estos tipos Están entendiendo mal Que probablemente Por ahí vaya la situación O no lo sé Y está cool Está bastante cool Aquí tenemos Algunas capturas El buen Wizzink Se ve super elegante Este Obstagoon Nombre de luchador A este Morpeco Morpeco Y al equipo malvado Ok Ahora Antes de irnos Como no iba a ser De otra forma Vamos Tantito A la sección De los memes Es mi página De Facebook Que pueden seguirme Si quieren José Pokémon Cabe recalcar Que Ahorita les comento Es Es una etapa Probablemente No sea una etapa Y sea de verdadero Este me dio Muchísima risa De verdad Aquí al parecer Alguien Que es mi mamá Que publica Por mí Aquí todos normalitos Rayo metalero Este de verdad Me dio mucha risa Pos De apreciación A la gótica Culona Cabe recalcar Que yo No posteo En la página Normalmente Así que No se dejen engañar No soy yo Yo no estoy poniendo Tantas marranadas Es el ciclo De la vida ¿Sabes? Esto Esto sí Pasa Lamentablemente Es como que Qué triste ¿No? Hoy se publicaron Hoy se publicaron Muchos memes Este me dio Muchísima risa Este está buenísimo De verdad Este me dio Muchísima risa Estas son Cosas que yo No publico Así que Muchas cosas De las que estén ahí Posiblemente Yo no las pongo Pero Ahí están Es el equipo De trabajo Algún día Nelson Algún día Este también Está buenísimo Es totalmente Dumb 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 Es 100% Un Dumb 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 Con un Dumb 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 Chiquito Esto es real Esto Esto sí pasa Esto sí 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 Ok Aquí ya acabamos Bueno Pásense por la página De Facebook Está Está buena Está cool Está padre Pues bueno Nada Es el video Como que Informativo Con un montonal De cosas Súper random Súper rancias No sé Digo igual No es que alguien Necesite informarse Ya Esto pasó Hace mucho tiempo Al principio Del día Pero yo Yo tengo un montón De cosas que hacer Papi No puedo No puedo Lamentablemente Estar Cuando salgan las cosas Lamentablemente Hashtag La fucking vida Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Simplemente como que De relax Para platicar Lo que está pasando Lo que onda Y así Ahí lo dejo Lo que más me Me sorprendió a mí La verdad Fue lo de Lo de que Zigzagoon No es de joven Es de acá Qué crazy Qué crazy Adiós Lo de que 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 Lo de que